hola qué tal en esta ocasión deseo compartir con ustedes el unboxing y análisis bastante detallado de una de las mejores módulos de memoria ram del mercado les hablo de las corsair vengeance rgb pro las cuales en esta ocasión son una versión de 32 gigas compuestas por cuatro módulos de 8 gigabytes cada uno y que cuentan con una velocidad de 3600 megahertz como mencioné esta es la versión rgb la cual es completamente estupenda para instalar en cualquier sistema gaming que tenga esta configuración hagamos el unboxing y veamos qué más elementos encontramos dentro de esta caja desearía compartirles o decirles desde ya que este vídeo tendrá un final feliz pero no es así desafortunadamente estos artefactos que están viendo en el vídeo estas interrupciones en el vídeo estos cortes esos parpadeos se debe a que el producto como tal me salió defectuoso y tuve que regresarlo y entonces estos artefactos son errores de escritura ocasionados por una memoria ram defectuosa pero bueno sin más preámbulos continuamos con el vídeo en este caso encontramos unas pequeñas instrucciones de seguridad sobre para el uso del producto y tenemos acá los cuatro módulos cada uno de 8 gigabytes honestamente es que destacar el diseño de corsair es uno de los mejores del mercado es un diseño bastante sobrio bastante bonito pero verlo prendido y en acción es muchísimo más interesante ese es básicamente el contenido de la caja las memorias y unos pequeños instructivos ah 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 y bien acá las tenemos como vemos básicamente el cuerpo de la memoria se compone de un aluminio de es un cuerpo de aluminio mate bastante bien pulido bien trabajado con unos diseños de unas ranuras o unos espacios en blanco muy bonito muy agradables y por supuesto la parte superior de la memoria es tal vez lo más importante ya que es la que estará expuesta en la configuración y la que por supuesto nos brindará los efectos de iluminación rgb que buscamos aquí en la parte frontal por supuesto vemos la marca del producto y por supuesto el modelo y en la parte superior encontramos un acabado blanco mate que en este caso oculta de manera muy bien los 10 leds de iluminación rgb que le darán vida a la configuración gaming que tú tengas en este momento todos los efectos son completamente personalizables como ya estaremos viendo y a pesar de que es un blanco opaco no le quitará ningún tipo de visibilidad ni importancia a los módulos que en este momento vamos a instalar y bien al encenderlo por supuesto lo es la memoria destaca por algo muy importante y es que es el su nivel de emitancia lumínica es muy brillante los colores son muy vívidos los leds ni siquiera se ven están demasiado bien disimulados y honestamente es un producto que derrocha calidad en todo el sentido de la palabra en lo que respecta a la implementación rgb y el diseño que sin duda son unas de las mejores del mercado otra cosa distinta ya es por supuesto la compatibilidad y la fabricación como tal de los chips que en mi caso en particular conté con la mala suerte de recibir uno defectuoso esta es una pequeña muestra de los efectos de iluminación que permiten configurarse a través de la aplicación IQ de Corsair la cual es generosa respecto al número de efectos que ofrece sin embargo tiene algunas limitaciones que me gustaría destacar y que es importante que tú sepas por ejemplo el número de efectos es muy bueno sin embargo la configuración de cada efecto es un poco limitada respecto al número de colores que cada efecto puede ofrecer y dos respecto a la velocidad a la cual se presentan esos efectos la velocidad también es limitada y en ese sentido valdría la pena que Corsair implementará algunos cambios en el software para hacer mucho más gratificante esta experiencia de configurar los módulos y también hay un detalle importante y es que si bien IQ permite personalizar individualmente cada módulo con el efecto de iluminación que tú desees desafortunadamente no permite sincronizar la animación de cada módulo es decir para que por ejemplo un efecto se presente detrás de otro y eso hace que por ejemplo que cuando tú personalizas un módulo de memoria RAM individualmente prácticamente aparezcan todos los efectos de manera aleatoria y completamente desorganizada arruinando por supuesto la expectativa que tenías del efecto que tardaste tanto tiempo en personalizar así que es algo que puede mejorarse que si le recomiendo por supuesto que si esos módulos hermosos y solamente espero que a diferencia mía tengas mucha mejor suerte y tu sistema acepte la memoria sin ningún tipo de errores de compatibilidad o de problemas de hardware y tengas la posibilidad de disfrutar de este increíble producto de hardware que Corsair tiene que no se puede hacer